Es el momento de retornar a la tierra de lagos y volcanes porque viene un evento histórico para la industria. Nada más y nada menos que vamos a ser testigos de la primera edición de los premios Nika Wow o también creadores de contenido. Para brindarnos mayores detalles acerca de esta actividad nos honran con su presencia dos representantes del comité organizador. Chicos, ¿de qué se trata esta grata noticia? Muy buenos días, estamos contentos por esta hermosa invitación. Pues nada, la primera edición de los premios Nika Wow Creadores. Más que todo esto es para cada creador de contenido, igual para pequeños y grandes creadores de contenido que nos hemos formado con carácter, entusiasmo, amor, dedicación para darle alegría a cada familia. Para todos aquellos asoleados que desconocen este término, ¿cómo definirían la misión que tiene un creador de contenido? Bueno, un creador de contenido se basa en estar grabándose a uno mismo, salir a buscar un contenido para sus seguidores, darle lo mejor. Y no sé, la gente cree que es fácil estar pegado a una computadora de edición de video, edición de miniatura, son muchas cosas que no son sencillas y la gente cree que es un juego. Pero nosotros queremos buscar darle lo mejor a los creadores y hacerle un evento histórico de lo mejor. Tomando en cuenta el impacto actual que tienen las redes sociales, ¿cómo evalúan ustedes el desarrollo que están teniendo los creadores de contenido dentro de la sociedad nicaragüense? Bueno, los creadores de contenido son la base principal en general. Recordemos que las redes sociales están tomando, como tú dices, un auge espectacular. Y creo que nosotros somos la voz de poder llevar tanto proyectar algo y de una u otra forma. El objetivo de siempre crear contenido es eso, proyectar algo. Siempre un mensaje tanto como positivo, como de algún producto o cosas así. Y gracias a su iniciativa, llega el momento de certificar la excelencia en este campo. ¿Quiénes serán los nominados? Bueno, los nominados son muchos. Vamos a tener como nominados también a los gemelos Arce, a mucha gente. Por favor, Chris, ¿me puede ayudar? Sí, claro. Tenemos muchas personas nominadas. Más que todo personas... Nosotros nos basamos más que todo en los pequeños creadores de contenido, que es difícil llegar a una gran suma de seguidores. Y nuestra visión como Nika Wow, como creadores de contenido, es apoyarnos en los pequeños creadores de contenido. No importa si tú tienes 200, 300, 400 seguidores, lo importante es que tú estés ahí. Y pues muchas personas van a estar, incluso Lindsay va a estar esa noche con nosotros, compartiendo de Niños Cámara de Acción, porque hemos visto su empeño, su dedicación, su esfuerzo que ha puesto, no solo en su plataforma, sino aquí en el Canal 14. Chicos, y en nombre de la revista de Sol a Sol y por supuesto de Vox TV, el canal del orgullo nicaragüense, esta nominación de nuestra pequeña estrella significa mucho para nosotros porque estamos en el contexto festivo de nuestra primera década televisiva. Así que solamente con el hecho de estar nominada, ya la consideramos ganadora y queremos saber cuál es su impresión. Por eso, haciendo uso de la plataforma digital, mi estimada niña, te quiero decir felicidades. ¿Cuál fue tu primera reacción? Hola, Osma, y muchas gracias por felicitarme. Espero que todo esté muy bien por allá. Quiero decirles que yo estoy muy contenta de estar nominada en la categoría YouTuber Wow 2020. Saber que soy un ejemplo de motivación para muchos niños y niñas que están intentando crear contenido en YouTube, mostrando lo que son y qué les gusta hacer. Quiero decirles a las personas que quieren abrir su canal de YouTube, que se esfuercen, que no se limitan, que sigan sus sueños porque lo pueden lograr. Que le echen mucho amor, que tengan mucha preparación y mucha dedicación porque todo se puede cumplir. Aquí en Nicaragua todos tenemos talento y ya se ha demostrado con Bo Osman que ha ido a eventos internacionales dejándonos en alto. Quiero también dedicarle esta nominación a mi mamá, a todos mis seguidores y a todas las niñas nicaragüenses porque no solo es mío, es de todos, ya que mi mamá me ha ayudado mucho grabando los videos en YouTube, editándolos y diciéndome cómo tengo que salir, cómo me tengo que vestir para dar un buen ejemplo a las niñas nicaragüenses. Lindsay, gracias por el reconocimiento para este servidor y yo como buen farandulero Quiero saber para comunicarle a la audiencia asoleada cuál fue tu primera impresión cuando te notificaron oficialmente que formabas parte de la lista de nominadas. La verdad, Osman, me impresioné mucho porque era la primera vez que me nominaban a unos premios y sí me alegré porque me sentía una niña que me tomaba en cuenta, que tenía que dar un ejemplo a las niñas nicaragüenses de que sí podemos luchar y que sí podemos salir adelante. Lindsay, una vez más felicidades y por supuesto contá con nuestro apoyo porque sos parte de la familia del orgullo nicaragüense. Chicos, y ese gran día, ¿cómo se va a desarrollar todo el evento? Bueno, tenemos el día específico que es el 18 de octubre, va a comenzar desde las 3 de la tarde hasta las 5 o 6 de la noche. Va a haber una alfombra, la nominamos como la blue carpet, es más juvenil, más retro porque siempre está típica la alfombra roja, pero no, hoy queremos hacerlo más juvenil, más como más divertido, más entusiasta porque somos jóvenes que creamos contenido. Entonces, ¿qué quisimos decir? La blue carpet. ¿De qué manera podemos participar activamente de toda la iniciativa? Bueno, siempre igual compartiendo nuestras páginas a través de nuestra cuenta de Instagram como Nicaraguao Creadores, estando siempre activos en nuestras plataformas porque siempre estamos tomándolo en cuenta cada creador de contenido. Recordemos que nuestra visión es que los pequeños creadores de contenido comiencen a surgir en Nicaragua y que comiencen a tomarse en cuenta, que las personas los conozcan, que sepan que sí creamos contenido, que nos esforzamos cada día por crear contenido con dedicación, con esmero. ¿Y qué ejemplo? Que el tuyo, que con esfuerzo y dedicación nos has dado ejemplo de poder crear contenido, un contenido sano, educativo, con amor y entusiasmo. Gracias. ¿Habrá la oportunidad de que el público llegue presencialmente o solamente utilizarán el formato online? No, habrá la oportunidad para que el público llegue ese día al evento. Cada domingo nosotros los reunimos en un punto para vender tickets porque, bueno, quiero dejar en claro que esto es un evento privado, no es un evento nada de apoyo, un evento organizado entre cuatro o cinco personas que nos esforzamos diariamente en pegarnos tres, cuatro horas hablando en una pizarra cómo vamos a organizarlo bien. Porque no es que lo vamos a hacer a lo que era porque ya esto ya lo veíamos desde hace cuatro meses organizándolo bien. Y bueno, gracias a Dios, ahí vamos y todo está saliendo bien. Por lo tanto, ¿de qué manera los podemos apoyar directamente comprando los boletos y en qué lugares los encontramos? Ok, los boletos están iguales. Tenemos boletos disponibles, como le había dicho mi amigo, mi compañero, que como es un evento privado, tenemos cierta manera de cantidad de personas que pueden estar, porque recordemos que no podemos estar muy todos por lo del COVID. Pero igual tenemos tickets disponibles, igual nos pueden contactar a nuestras cuentas de Instagram, con cualquier facilidad vamos a estar disponibles a responderle. Estamos constantemente pegados a nuestros celulares para poder contestar y no más. Igual nos pueden contactar al número 8956-5438, si ustedes gustan. Y igual, más que todo, nuestra plataforma digital y listo. Ahora que ya conozco el día oficialmente, el próximo 18 de octubre, ¿a qué hora y en qué lugar debo estar? Porque no me lo voy a perder. Bueno, el 18 de octubre a las 3 de la tarde vamos a dar inicio, hasta las 5 o 6 es redondeado que en el Teatro Augusto César... Justo Rufino Garay. Rufino Garay, perdón. Ahí se va a hacer el evento y bueno, tenemos muchas sorpresas. No queremos dar mucho, porque así tenemos a nuestros seguidores en la plataforma. Va a haber bocadillo, muchas cosas así por el estilo, no solo que se va a sentar y se va a hablar mucho de temas y vamos a premiar hasta los más pequeños creadores se van a llevar su premio por el esfuerzo y dedicación que le dan en YouTube, por decirlo. Finalmente, para que estemos siempre activos, porque ya empezó la cuenta regresiva, ¿cómo aparecen oficialmente en sus cuentas? Ok, nuestras cuentas de Instagram, porque solo estamos trabajando por ahí, salimos como Nika Wow Creadores. Nos pueden buscar ahí, nos pueden igual textear, mandar mensajes y vamos a estar pendientes de cada uno de ellos. Hay que recalcar que el evento, como es privado, tiene un costo en sí, o sea, tiene un costo de 10 dólares, más que todo para cubrir, porque recordemos que ahorita la situación del país, pues, no suple todo, ¿me entienden? Pero tiene un costo de 10 dólares y a las personas que quieran comprarlo estamos dispuestos a responderle. Chicos, en nombre de la revista de Sol a Sol y, por supuesto, a título de VozTV, el canal de El Orgullo Nicaragüense, felicidades y no me cabe la menor duda que será exitoso y nos vemos ese día. Claro que sí, te esperamos. ¡Gracias!